Y llegó el momento más esperado, comienza, ¡Puerto Rico gana! Y aquí está el animador que más regala en la televisión boricua, el animador del pueblo, ¡Alex DJ! ¡Viene, viene, 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 muchacho! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Está maestro! ¡Hoyita! Está bravo, está bravo. Desacatado Estamos en vivo Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Mucha, mucha, mucha cosa buena Vamos arriba La vida buena Muchas, muchas, muchas Vamos a bailar que hoy es viernes Vamos a bailar que hoy es viernes Viene, vamos arriba ¡Epa! ¡Eso! ¡Guapa! ¿Cómo lo baila Tamana? ¿Cómo lo baila Tamana? ¡Del Ares, Puerto Rico! ¿Cómo lo baila Sudeli? ¿Cómo lo baila Sudeli? ¡Ahí! ¿Cómo lo baila Josian? Al medio, Josian ¡Chale! ¿Cómo lo baila Finito? ¿Cómo lo baila Finito? Heidi, ¿cómo lo baila Heidi? Mira, cómo baila Heidi en el medio ¡Ata, tanta! ¡Como tiene que ser en el medio! ¿Cómo lo baila Cabezudo? ¡Eso! ¡Hija, diá, lo merenguero! Tatín, ¿cómo lo baila Tatín? ¡Ay, ay, ay! Y para cerrar el merengue ¿Cómo lo baila el merengue el argentino, Adolfo? ¡Eh, chale! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ahí que cómo lo baila Feli! ¡Ahí está Feli! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo lo baila nuestro otro camarógrafo! ¡Feli también Feli! ¡Feli! ¡Cómo lo baila Feli! ¡El más que guise en la calle! ¡Ese sí que guise en la calle! Y para cerrar ¿Cómo lo baila Reymundi? Reymundi ¿Cómo lo baila Reymundi? ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Me falta Jacy! ¡Cómo baila Jacy! ¡Vamos! Y hoy de técnico de sonido, Jacy Hoy de técnico de sonido ¿Cómo lo baila nuestro amigo? ¡Víctor! ¡Ahí está Víctor! ¡Ahí está! ¡Ave María! ¡Esto es Telemundo! ¡Paja! ¡Esto es Telemundo! ¡Ave María! Bueno, señores y señores Hoy vamos a pasarla súper bien Hoy Tiene que quedarse a ver Para que se ría con nosotros Esta es la terapia De Puerto Rico Puerto Rico gana Hoy llega la cámara loca Vamos a llegar a una casa En Puerto Rico ¡Ay, ay, ay! Además vengo por ahí Con el juego para jóvenes Mis primeros mil dólares Y a los que les gustan los perritos Hoy viene la bolera Carina ¡Vieron los perros hoy! ¡Eso! Hoy vienen los perros La carrera de neverita Para que te rías un montón Y seguimos jugando Por el carro cero millas Y por el Open Talent Show Por los diez mil dólares ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Hablando de los perritos Ajá Uno cuando adopta un perro La verdad Es una alegría total Y si no Entren al Instagram De Ivonne Orsini Porque ha subido unos videos Con adoptó recientemente Un perrito De verdad Y la verdad Y ustedes hacen algo bien bonito Porque le dan un hogar A un perrito La verdad que Todo cierra Pues lo voy a chequear Lo voy a chequear En el Instagram de Ivonne Bueno, Adolfo Hoy la vamos a pasar brutal Pero vamos a empezar a gozar A disfrutar Porque hoy es viernes Nos vamos con el Canta si puede, JD Arrancó el party Gracias a MMM Caminamos juntos Óyeme Cumple 65 años Eso hay que celebrarlo Y es momento de orientarte Sobre tus opciones de Medicare Para que no pierdas beneficios Infórmate hoy Con los expertos En Medicare Advantage MMM Este es el plan que te cuida Cuando más lo necesitas Con beneficios como MMM a tu mesa Receta a tu puerta Y mucho más Para hacerte la vida más fácil MMM El que cuida tu salud Y tu bolsillo Llama ya al 1-833-647-9514 Es fácil y seguro Oriéntate sobre Cual es la mejor cubierta Para ti Con MMM Bueno, yo tengo Los tres participantes De hoy Del Canta si Puedes O machúcalo si puede Depende de la situación Como veamos esto Ustedes van a decidir En su casa Tengo la primera participante Carmen Lidia Buenas noches Al micrófono ¿Cómo está? Bienvenida ¿De qué pueblo Viene usted Carmen Lidia? Carolina De Carolina ¿Y con quién anda por ahí? Con la hija mía Ahí con la hija suya Mire, Carmen Lidia ¿Y usted ha cantado alguna vez? Cuando chiquita Cantó en algún lado En su casa Canta Cuando se baña Cuando cocina Cuando pongo música Y me pongo ahí Cuando pone música Y entonces ahí canta Muy bien Perfecto Ah, pues está bien Pues es una experta Muy bien Y tengo por aquí El segundo participante Que es mi amigo Gabriel Gabriel Buenas noches Al micrófono ¿Cómo está? Buenas noches Muy bien de estar aquí Todo chévere ¿De dónde vienes? De Caguas Quiero enviar un saludo A mi abuela Luz Que nunca se pierde el programa Un saludito donde quiera Que esté Perfecto Oye Gabriel ¿Usted ya ha cantado En algún pop en Caguas? Yo canto karaoke En pop de Caguas Hasta Mayagüe ¿De verdad? O sea que usted es carioquero 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 de la mata Perfecto Muy bien Entonces por aquí Tengo la última participante Que lo es Carmen Carmen ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Bienvenido ¿Usted viene de dónde? De Guaynabo Usted fue la que me dijo El otro día Que quería ser modelo Bueno Yo soy modelo Que modele Carmen Que modele Carmen Ahí está Carmen Ahí está Carmen Eso Ahí está Dando pelo Dando pelo Dando pelo Parece que lo hizo bien Porque Remundi está montado Así de al lado a al lado Remundi está allá Montado Allá está Mira Remundi Bien contento Bien Oye Está cogiendo foco Lo llevo ahí Nunca había cogido foco ahí Desde que yo llevo aquí Los dos años y medio Un año Así que aquí está pasando algo Bueno Sí Está enfocando Remundi ¿Está enfocando? Ah Bueno Atención chicos y chicas El musicalizador de nosotros Luis Rivera Que está allá arriba Él va a poner una canción Si usted se la sabe Lo primero que tiene que hacer Carmen Lidia Gabriel Y Carmen Levantar la mano Si usted se la sabe Levante la mano Si no se la sabe No levante la mano Y entonces tiene la oportunidad De venir para el frente El primero que llega a tres canciones Se lleva los 200 dólares ¿Preparado? ¿Listo? Nos fuimos Ahí está Gabriel ¿Qué es ahora? Gabriel Vamos arriba Ahí me salió Me salió un show Me salió un show Vamos a ver Vamos De este Salte de closet Te tapate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Préndete Sácale chispa Al estarte Préndete el fuego Como un lighter Sacúdete el sudor Como si fuera un wiper Que tú eres callejera Street fighter Ya esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar Con la bacteria Pa' que des vuelta Como máquina de feria Dice Señorita intelectual Yo sé Que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar Como palestino Yo sé que te gusta El pop rock latino Por debajo de la falda Como un submarino Y te sacas la de Eso Ahí, ahí Se quedó Se quedó patinando Ahí pero Está bien Pero está muy bien Ahí casi Májito al final Ahí pero Vamos a ver Bueno Tiene un punto Carmen Lidia Si te la sabes Levanta la mano Igual que tú Carmen Preparada Señor y señores Nos fuimos Clásico del Carioqui Viene Más tú conmigo Ni como amante Ni como amigo Esto maestro Esa es la de Melina Ok, vamos para la próxima Listo, preparado Nos fuimos Gabriel No tiene excusas Hoy no sale con su amiga Diz que pa' matarla a tu sal Porque con un hombre Le cayó mal No te adoré y abusa No te acerco en la hora Sé ya quién la abusa Encuentro Tal Encuentro Encuentro No te adorar Ponen la canción Le da una decepción Contra Morando yo Comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Pero creo que con otro está Le doy para que pueda amar Dice que cuando no ando con nada Si eres una chica mala Pero viene Es una mal criada Pero la está abajo Y no aguanta nada Puta la puta Puta Lara Merci Estaba machucaíto papi Se tira el rastaman Tírate ahí Estaba patinando ahí Estaba patinando Estaba patinando ahí Bueno Tiene dos Gabriel La próxima Tiene que andarla bien Carmen Vamos chicas Carmen Lidia tampoco No fui yo maestro Por la esquina del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbao que tiene los guapos al caminar Anda Las manos siempre por los bolsillos de su gabán Ajá Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Lleva a la ancha de medio lado Y las patillas por si hay problemas salir volao Oscuro pa' que no sepan que está mirando Y zamba Y zamba Ropos de odio Vete brillando En las escuadras en aquella esquina Una mujer Mírala bien Que no hizo peso No se hizo jabón ¿Por qué comer piezas oscuros de pan que está mirando? ¡Punto! Se acaban de llevar los 200 dólares. ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades, mi amigo! Pase por allí. Gracias, Carmen Lidia. Gracias por haber estado con nosotros. Es una gana. Gracias, Carmen Lidia. Pase por ahí. Pase por ahí. Vaya, vaya. Carmen, usted, venga para acá. Coge el micrófono. Carmen, coge el micrófono tuyo. Ven acá. Dime, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Que tú te gustaría estar con nosotros con modelo durante hoy? ¿La modelo invitada de hoy? Sí. Dímelo al micrófono. Me encantaría. ¿Te encantaría? Pues vas a ser la modelo invitada de hoy. ¡Eso! Dale. ¿Eso es lo que tú quieres? Dale. Ok, me encantaría. Dale, dale el micrófono. Vamos para allá. Ya tengo la modelo invitada de hoy viernes. Ya tengo la modelo invitada de hoy viernes. Venga para acá, Carmen. Muy bien. Bueno, Carmen, ven para acá. Sudeli, ven para acá. Ya tengo la modelo hoy. Soy. Este. Ve a buscar la tarjeta, vete. Búscala la tarjeta. Ya tenemos la modelo. Bueno, señores y señores, mira el público, mira el público, mira el público. Ay, ay, ay. Atención, señoras y señores. Alguien de ustedes. Alguien de ustedes. Vamos a llegar a su casa hoy. Una de ustedes, vamos a llegar a su casa y yo voy a poner ahora la foto de su casa. Si esa es su casa, levante la mano. Llegó el momento de la cámara loca. La cámara loca. ¿De quién es esa casa? ¿Quién será? Señora, ese es de usted. Vamos. Ese es de usted. Tráigame a la señora, tráigame a la señora para acá. Rápido, viene para acá. Vamos. Ahí viene la señora. Le damos un micrófono a la señora. El equipo de Telemundo, junto al equipo de Puerto Rico Gana, están en la casa de esa señora. Venga para acá, mi amiga. Bienvenida. Aquí, mira, que no se me caiga para acá. Mire, venga para acá aquí, siempre. ¿Cómo está, señora? ¿Estás bien? Vaya el micrófono ahí. Siempre se me pega aquí para escucharla. ¿Su nombre? Nelly Jodríguez Alvarado. Nelly, ¿y usted viene de dónde? Yo soy de Guayanilla, pero vivo en San Juan. Muy bien. Mire, Nelly, ¿y quién puede estar en su casa hoy allá que le hayan dicho que viniera para acá y esté en su casa? ¿Quién pudiera estar allá? La hija mía. ¿La hija suya? ¿Cómo se llama ella? Luisette González. Luisette González. Ok. Vamos a ver quién está ahí. Buenas noches. Vamos a ver. Déjame ver. ¿Quién está ahí? Vamos a ver. Buenas noches. ¿Quién está en la casa? Hola. ¿Quién está en la casa? Mira, aquí. Hola. Ay, mira quién está ahí, el Mago. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Ese es su hija? Sí. ¿Cómo estamos, Ale? Buenas noches. Saludos allá al estudio. Mago, mira, yo quiero que... Estamos con Luisette. Ella dice que está lista. Luisette. 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 No, Luisette. 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 Ay, que es un nombre raro. Luisette. Así mismo. Luisette. Nos va a ayudar, Mago. Yo tengo unos retos para ella y por cada reto le voy a dar a ella 50 dólares. ¿Está bien? 50 dólares por cada reto que logres. Sí. Ok. Ella dice que está lista. Ella dice que va a toa. Perfecto. Mi amiga, ¿cuántos viven allá en su casa? ¿Cuántos son? Ella no, además. Ella con usted. Sí, porque es que ella estudia acá. Ah, perfecto. O sea, que ella es la que nos va a ayudar hoy. Mira, Mago. Vas a tener 15 segundos. Porque... Ella tiene que buscar en algún lugar, le voy a dar 30 segundos, una peluca, tiene que ponerse el al mago y el mago tiene que bailar merengue con la peluca. ¿Cómo? No sé, tiene que haber alguna... Vas a buscar una peluca, me la pones y tengo que bailar merengue con ella. Y nos va a dar 30 segundos cuando él nos dé la orden. Ale, ¿estamos listos? Tiempo ya. 30 segundos. Busca la peluca, vamos. Tiempo. Una peluca. Una peluca. Yo quiero ver eso. Ahí va, hay una peluca ahí, mirá, ahí está. A rayo. Tienes que bailar. Y tengo que bailar, espérate. Baila, baila. ¡Eh, eh! Lo logramos, Ale. Ale. Lo logramos. Lo logramos. Gracias, gracias, Wilfrido. Bueno. ¡Balbarazo! ¡Balbarazo! Lo logramos. Bueno, muchachos, vamos para la próxima. Ya tiene 50 pesos. Vamos para la próxima. Estamos listos. Tiene que ir a la cocina, llenar un vaso de agua y tomarse el vaso de agua en o antes de 30 segundos. Ella. 30 segundos. Ir a la cocina, servirme un vaso de agua y tomárselo. Ella. Ok. Estamos listos. ¡Tiempo! ¡Nos fuimos! ¡Vámonos! ¡Nos fuimos! ¡Tiempo! ¡Vámonos! 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 ¡Se toma el agua! ¡A Kulkul viene! ¡A Kulkul! El agua es buena en todo momento, Jayce. El agua es buena para todo. ¡Tómatela! Hay que tomar agua. muy bien bueno próximo déjame ver los zapatos que ya tiene ahora mismo desde los zapatos que ya tiene ahora mismo puesto los zapatos mirar la silla de los zapatos una chancleta bien bonita mira y las uñas bien 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 bonita tiene ahora más de 30 segundos para ir al cuarto y cambiarse los zapatos con otros rápidamente tiene 30 segundos 30 segundos 30 segundos el dolor de cabeza de la mujer hay mucho trabajo ahí está ahí ahí está le queda aquí un segundo y quince segundos eso lo logró ahora enseña sólo ahora ya me ven modelo uno ahí está de ver a los perfecto vámonos para la sala este mago va a pasar la mente va para acá y el mago que ellos tienen vecinos ahí tienes vecinos tú tienes vecinos y dice que sí que tiene vecinos si ella en 30 segundos escuchaba bien bajo pero la tarjeta pero me ocurrió y vamos a hacerlo ok mira casualidad el animador cambió el show tiene que ir al vecino y tocar en la puerta y cantarle el jingle de puerto rico gana antes de 30 segundos 30 segundos tocarle la puerta al vecino y gritar puerto rico gana y adiante ahora vamos para el vecino donde está el vecino Calio aquí cerquita vamos vamos Puerto Rico gana Puerto Rico gana Puerto Rico gana lo logramos ahí va Puerto Rico gana se llevó los 200 dólares muchas felicidades te llevaste los 200 dólares la última mi amiga se acaba de llevar 200 dólares muchas felicidades yo vi una pausa pero vengo rápido por ahí vengo con los perritos tengo por ahí con los primeros mil dólares la carrera de neverita y seguimos jugando por el carro cero millas y el open talent shock está buenísimo y la modelo de hoy camen que modele la modelo que no ahí está la modelo ahí está huepa huepa vengo allá de los rápidos de puerto rico gana vengo allá y el mago bien votado mira el mago votado ahí está